y aquí dice y esto es falso hola a todos de nuevo bueno hoy les voy a platicar sobre este protector solar que acabo de comprar y si ustedes ya quieren ver lo que me gustó y lo que no me gustó de ese protector solar pueden pasarse a este minuto o esto para que lo voy a poner para saltarse toda esa introducción que no creo que sea mucho pero pues suelo hablar demasiado en fin bueno pues ya tenía ganas de probar un protector solar mineral como este y los últimos que he estado probando en general de protectores solares son de la marca yokear 360 y pues noté que tenían un protector mineral los protectores minerales a diferencia de los químicos que eran mayormente los que estaba usando bueno que eran todos los que yo estaba usando antes que había probado los protectores minerales son más gentiles con tu piel y funcionan a partir que te los pones entonces no tienes que esperar estos 30 minutos para exponerte al sol sino que este y cuando tú te lo pones ya puede salir y te está protegiendo desde que tú te lo aplicas pero estos protectores solares también no se absorben no los absorbe tu piel como los químicos en los productores minerales funcionan como una barrera física entonces esta barrera funciona pues como un escudo en tu piel y tienes este protector solar en la superficie entonces lo sigue sintiendo bueno después de esto ya les voy a decir ahora sí que fue lo que me gustó y lo que no me gustó de este protector solar lo que me gustó fue la verdad fueron cosas fueron muy pocas cosas una de ellas es que es muy gentil con tu piel yo que tengo la piel un poco seca sensible que se irrita fácilmente este protector fue demasiado gentil con mi piel no me irritó para nada la aplicación fue muy agradable también a diferencia del protector anterior el water gel que les dije que me picaba y me ardía la piel los primeros la primera semana de uso y con este no la verdad súper gentil no tuve brotes de mi dermatitis así que todo súper bien en ese sentido la segunda cosa que me gustó fue que es fluido no tanto como el water gel que es como casi una que es demasiado demasiado fluido este tiene más o menos la consistencia del heliocare gel oil free más o menos quizás un poquito más fluido que este que les estoy mencionando entonces pues no es tan denso ese es un buen punto tiene también un poquito de color que se supone que es para que no te deje la piel blanca como lo suelen hacer todos los demás supuestamente protectores minerales porque esto se supone que en la actualidad ya no es así ya no ya son muy pocos los que te dejan esta apariencia muy blanca las el siguiente punto que me gustaría agregar que es un poquito agridulce digamos es el hecho que es resistente al agua entonces si eres una persona que hace ejercicio suda nada ese protector va a permanecer en tu piel ahora vamos con lo que no me gustó que si fueron varias cosas y bueno lo que no me gustó fue que te deja la piel muy blanca muy 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 blanca a pesar que tiene color se notaba mi cara demasiado blanca y blanca falsa así como si me hubiera puesto un poco de pintura diluida con agua y también dice aquí aquí dice que no te deja un efecto blanco en la piel y esto es falso si te lo deja si es muy notorio así se notaba entonces si le quieres ver el lado positivo pues te vas a dar cuenta en las zonas en las que no traes protector solar pero la verdad es que la verdad es que es estéticamente no se ve muy padre sobre todo aquí en esas zonas como de las arruguitas que nos forman acá en las en esas partes de al lado de la nariz en el entrecejo aquí aquí en el borde del cabello también si es donde más se acumula el protector solar entonces se ven estas líneas blancas en esas zonas que si se ve un poquito incómodo de ver lo siguiente que tiene que ver con esto y con el punto que es resistente al agua es que es muy 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 resistente al agua así que aunque te lo hayas puesto una sola vez en el día cuando llegue la noche y te laves la cara vas a ver como cuando te echas agua todas las gotitas quedan en la superficie de tu piel y te pones el jabón te pones tu dermolimpiador te frotas un poco te secas y puedes seguir viendo estos restos de bloqueador blanco en tu piel te vuelves a poner agua igual no se absorbe te pones el dermolimpiador te enjuagas te secas y sigues viendo el protector solar en tu piel entonces pues ya depende de ti si quieres darte una tercera bueno es que también en mi caso mis dermolimpiadores son gentiles no hacen espuma por lo mismo que no te resecan la piel es para piel sensible para piel seca no sé si eso tenga que ver pero en lo personal es un poquito yo que soy un poco ansioso si me genera conflicto el que no pueda yo quitar el protector solar de mi cara la otra es que al ser un protector solar mineral estos como les dije hace rato no se absorben entonces los vas a seguir sintiendo en tu piel sientes la cara un poquito aceitosa oleosa grasosa brillante te mancha el cubrebocas también a mí me pasó que los primeros dos días en el que empecé a probar el protector en esta zona justamente de donde empieza el cabello era como si me hubiera puesto embarrado puesto barro o lodo y se hubiera secado así se veía entonces la verdad me arrepentí muchísimo de ese protector solar a mí en lo personal yo no lo volvería a comprar si tienes la piel muy sensible ninguno te ha funcionado creo que valdría la pena probar este pero quizás valdría la pena probar también otro protector solar mineral espero les haya servido y bueno si les sirvió pues que bueno este ya saben denle like suscríbanse comenten qué les ha parecido este protector si lo han probado si pensaban probarlo y nos vemos la próxima bye y